Muy buenos días, queridos colegas y amigos, público en general. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Por este medio, les invito a todos ustedes a conocer la website de nuestro Congreso Pediatría del Primer Contacto, en la cual van a encontrar que del 12 al 14 de agosto vamos a tener este trabajo para toda Hispanoamérica, no solamente para México. Es internacional, tiene valor curricular, pueden checar a los ponentes y el programa científico, así como visitar los stands comerciales, enterarse de lo que es Veracruz y pueden afiliarse a Médicos Unidos desde esta plataforma o pagar su inscripción al Congreso aprovechando los precios de oferta. Muchas gracias y hasta pronto.